tú 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 no a mí no 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 hay nadie muerto vale acaban y se lo pasó a kenji también que él sabe interpretarlo la verdad me pronto un opi porque la estoy guiñando aquí pero tenía uno en la mira y no tenía munición hostia tengo un tanque aquí oye qué buen sitio la hora sí hostias vale mirad de corto nos estamos intentando aportar hoy ha caído otro muerto uno fuera viene un tanque ya 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 me estoy escondiendo vale vale la hora la hora no quiero morir la hora no 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 bueno no 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 ya no vale ya estoy Sí, sí, sí Sí, sí, está marcado Hay un tío Tengo un camión delante, no lo veo Y ahí Pues vente, mi casa se ve Voy para allá, voy para tu casa ¿Vemos un Netflix o qué? Te vende Muerto Vale Otro muerto Vale, tienen un opio aquí Dios, ahí delante Fuga lo que hay ¿Qué es eso que está disparando cerca? Por ahí Vale, tenemos un tanque otra vez Ya, ya lo sé Posiblemente le han dicho que estoy aquí ¿Qué es, Sancho? La tengo por aquí, la tengo por aquí Te lo digo Un 76 ¡Me va a disparar! Lo mismo se piensa que ya no estoy ahí Yo qué sé Vale Vale ¡Me viene uno, Laura! ¡Me viene uno! ¡Me viene uno! Sí, sí, sí Aquí en la casa, en la casa Un MG Aquí ¿Lo ves? Lo tengo pegado, pegado, pegado Está aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Muerto Ha salido un montonazo en el Garry ese Vale Vale, el 76 está ahí Los barujos me han disparado de tu lado Vale Voy a echar la bengalita, ¿vale? Vale 30 segundos Es que puedo ir aquí ¿A ver el Garry, Sancho? O por el Garry Buah, el Garry está exactamente ahí Oleada en el Garry Va, ven por culo Me voy a ir a por otro No, o sea Eso está petado de que salen cada 20 segundos Tengo un pago aquí Me han matado, Laura Camión, camión, camión Ah, vale, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, vamos Voy, un segundo Estoy chequeando Marca OPI ¿Me encargas tú de los OPI? ¿A dónde? Hola Kenjo ¿Me encargas tú de los OPI? Sí, estoy intentando ir para allá Pero vamos A ver si puedo No, los tengo yo Vale, me muevo Laura Capturando, Laura No sé, que puede ser que no tengas nada Hay una marca de Garry Que es donde tampoco veo nada Voy a colarme por su espalda Viene un camión Viene un tanque Un Stuart Creo que me ha visto ¿Por la carretera? Lo tengo ahora mismo A 10 metros de mí Garry Marca Garry Aquí Vale, no me ha visto Paso de Mierda ¿Te apañas? Tanque en mi Está un tiro Sí Me apaño aquí Voy a intentar encontrar eso Estoy bordeando por la derecha A ver si los pillo por la espalda La defensa es afrontada Que por ahí Una M Una 30 calibre No tengo ni idea dónde Me ha matado Es que no veo a nadie Tiene el punto ¿Por qué hay tantos? Porque molestamos tantos ¿Qué coño está esta gente, tío? Me dispara una calibre 30 Viene algo Un semi-eruga No, un Stuart Laura, va un Stuart Va enfilado Va enfilado para ti Mira, proteger Artillería ¿Te los has cargado? Es que no había nadie Vale Volvían Mira, han vuelto a salir Sí Uy, cómo ha fallado eso ¿Cómo ha fallado eso, tío? ¡Hola, Javi! Gracias, Laura Por salvarme la vida He hecho el inútil Hay uno aquí Pero es un tanquista Va para ti No, hay uno Hay uno que va para ti Espérate, espérate Que me vea rey Pero mátalo No, no, no Espera, espera, espera Silva, espera ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Sí Mira, otro, otro Han respawneado, ¿eh? Han respawneado ahí Hola Me han matado Eran tanquistas No, ya No, 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 no ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me han pillado Tengo uno Muerto Sí, aquí hay Ah, bueno Se han llevado un camión Y luego han sacado uno de tropas Que iba a coger el compi Este que he matado Otro muerto Eh Oh, no Me estaba apuntando ¿Qué? Sí, tengo gente Sí, acabo de disparar Me han mandado ¿Dónde? Al lado de artillería Sí, pero yo estoy mirando Y no veo nada Estoy mirando Seguramente me maten a mí Un tío, un cholazo al lado No veo nadie, ¿eh, Kenji? Vale, vale Sí Vale, vale Lo veo, lo veo Son dos Uno muerto Me ha matado uno Enfrente Por 18 Muerto, Kenji Vale, vale Ya, tío Pero si nos van a ir a artillería Yo paso a estar aquí Toda la partida Te van a respawnar en la cara Respawnean ahí justo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está, he hecho Lo he grabado Lo han metido Un venganazo Que te va detrás uno Sí, vamos para allá Para que quieres un logro Si lo tengo yo grabado Eso vale más que nada ¡Camión, camión, camión, Kenji! ¡Oh! ¿Y se ha disparado? Ya, ya, ya Pero es que me han disparado Por atrás Y no lo veo Nada, el camión se me ha ido Tengo delante uno, Kenji Y hay gente delante ¿Dónde? Muerto uno Muerto ¿Y el otro? No hay más, ¿no? Me ha aparecido ver otro ¿De dónde coño habrá salido este? Sí, sí, Kenji, Kenji, Kenji Más Opio en rojo Muerto No sé si habrá visto el opi No, parece que no Hombre, es un punto normal Es que sí Porque cuando caiga el punto Su HQ Van a salir desde el HQ de en medio Otro fuera No paran de venirme Hay muchísimos movimientos ahí Yo voy a intentar llegar a su HQ El de detrás A ver si desde la esquina puedo hacer algo Me estoy yendo para Wildernet No, no, artillería no hay No, no, si no voy para artillería Voy para el final Y luego me voy para el lado Y me meto ¡Hostia! Me disparan No sé desde dónde Vale, sí ¡Joder! Opio en rojo, eh Estoy, estoy, estoy Pero no sé dónde coño está Me va a matar seguramente ¿Lo has cambiado? Sí, sí, sí No, lo has quitado No, no, he cambiado yo ¿Ah, lo has cambiado? Vale, vale Vale, vale Sí, pero dónde cojones está el cabrón Vale, era ese El que me ha matado a mí Uno muerto en mi ping ¡Guau! Tengo Gary, Gary Kenji, Gary ¡Hostia! En mi cuerpo, Laura Marca Gary Estoy atravesando en línea A ver si no pillo ninguno Y me puedo acercar para cubrirte Yo solo por todo el camino principal ¿Es gilipollas? Sí ¡Camión! O sea, no, camión, no ¡Stuart! ¡Stuart! ¡HQ! Estoy intentando HP Y no hago eso ¡Puta mierda de FG! ¡G! Tengo uno delante Voy a campear su HQ, tío A veces hay un bastardo ahí Que no... ¿Qué pasa? O sea, si queremos tomar Tenemos que matarles Laura, entre tuyo hay un pavo ¿Qué ha sido eso, Laura? Vale Buen día Por ahí me han disparado No sé dónde coño está No sé si se lo habrá cargado Villar A lo mejor ¡Moh! Vale, lo veo, lo veo Están ahí No hay en cara Finalmente No tienes nadie delante Yo sí En mi ping ha matado a uno De coño Vale Y en mi ping a uno Tumbo, entre tuyo hay gente, ¿eh? ¿Bombardeo enemigo? ¿O nuestro? No sé si he quitado un guapi Cuidado tu poco No veo nada El Gary lo tiene delante, ¿eh? ¿Eh, Kenji? ¿Lo ves? ¿Kenji? ¿Qué? ¿Es el Gary? No, no lo ve Está tomado por culo del Gary Estoy llegando ¿Quitando Gary, Laura? Sí, sí, me están disparando a mí Gary fuera Gary fuera Vale, vale, vale Sí, sí, pero me estoy escapando Le he quitado Gary y suministros, ¿eh? Me han pillado Opio en rojo Opio en rojo A la hora Eso iba para mí Sí, 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 pero me he cargado Al que se lo ha cargado Pero he visto más gente en el fondo Vale, veo un tío Están disparando Sí, Opio en rojo Ahí Muerto Eh, me han disparado En las cajas Muerto Va, flash Ahí hay uno Mierda Eh, buf Tenemos un Opio Ah, está Mira, ahí tenemos Tenemos de todo Fíjate, fíjate Te traté en la batalla, Laura Uno muerto No encuentro esa Thompson Deja de pensar en cosas Piensa en cosas horribles Como la guerra Vale, he matado a uno Que iba a hacer, Opio Mira, hay un huevo aún Pero me han matado Es que hay como un AMG Laura, marca por aquí Opio En el bosque este Que falso, tío Que asco Ya nos están viniendo por detrás Hay que salir de aquí Me vienen por la derecha también Pero yo me he cargado dos Te quedan tres Hostia, hostia, hostia Hostia, ya, ya Me he llegado uno por el frontal No la he visto A ver si no hay tiempo a salir Va, estamos temblados Uh Uno menos Alguien que no me han matado, eh Ha hecho Mierda, tienes ahí cuatro Me han quitado Pues estoy solo Vamos, que no voy a durar mucho ¿Quién coño está disparando, tío? ¿Me matas o no? Pero no me aburras A esa tumba A ver si te puedo Meter otra vez En lo que hay dentro, ¿vale? Vale, yo Me salgo en el... Me van a reventar Joder Es que no tenemos Ni sitio para atacar Porque no han puesto Ni un puto hogar Buah, que tiro Vale, sí, pero Lo veo muy lejos En tu pin no lo veo Veo un opio ahí Ya, ya, ya Desde tu espalda Sí, sí, lo veo, lo veo ¿Cómo fallo esto, tío? Cógemela Te he vengado No sé cuál es tu marca de movimiento Pero me vale Vale, vale Vale, vale Te lo digo porque hay un muerto ¿De coño estáis? Oye, la carta ahí ¡Oh! Muy raro que esté libre eso Que ven tus ojos de catalana O, o, Whatsapp Veo Ah, vale Estoy entrando Sí, ya estamos aquí ¿Dónde coño están? Vale Perdemos el punto anterior Y dejar por aquí los pesiquetes Ah, bueno, no Que los pesiquetes Hostias Empezamos a tomar, eh Se me ha escapado uno por ahí, eh Sí Escapa No lo veo Muerto de uno Yo creo que aquí ya no tienen nada, eh No Lo habrá caritao alguien Aquí tampoco que nada Nada, esto ya está Si vienen desde el HQ de en medio No llegan ya ¡Hola, la chachel! ¡Un tanque! ¡Batalla de tanques! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Qué bueno! Buena Bueno Puntico palabra 55-19 Muy bien Eso lo sabe Rubén Que eso lo sabe